En algún momento de la charla, Maestro Domingo, usted mencionó que Rigo Tobar había invitado a su tarolista a formar parte de Costa Azul. Pero quiero también agregar que usted tuvo una relación muy especial con Rigo Tobar. Platíquenos de eso. Bueno, sí, Pepe. Pues con Rigo Tobar tuvimos los dos grupos, Costa Azul y Tropical Caribe, varias alternativas musicalmente. En una ocasión, un promotor, un representante de México, traía un contrato de Rigo Tobar a Monterrey para ponerlo en esta plaza, Rigo. Pero los tres promotores que había grandes no lo agarraron y nos lo ofrecieron a nosotros, a mi representante y a mí. Y pues hablamos con el promotor y agarramos el contrato y por primera vez vino Rigo Tobar en plan estelar a la Expo de Guadalupe, Nuevo León. Fue un exitazo fuera de serie, porque fíjate que la historia está en que tenemos la promoción en el radio un mes, dos meses antes, con promoción en la calle, en el radio, en la televisión. Pero el día 2 de septiembre, porque lo trajimos el 16 de septiembre, el 2 de septiembre empezó la lluvia interminante, que no se quedó, no se quedó ni un día sin lluvia. Todos los días desde el 2, 3 de septiembre hasta el día 13 de septiembre se quitó la lluvia. Y voy a hablar con la radio, oiga, pues voy a cancelar el baile, porque está llueve, 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 llueve y no se quita. Y ya invertimos mucho en promoción, en publicidad. Y me dice un locutor, muy amigo mío, que ya falleció, pues descanse. Compadre, échale ganas sobre la lluvia, la gente va. Pues el día 13 se quitó el agua, amaneció todo mojado, todo el pavimento, tierra mojada. 13, 14 salió el solazo, el 15 salió el solazo. El 16 se hizo el baile, le pusimos a Rigo mantas para que no se mojaran sus teclados, y él también, y a nosotros también. Pues estaba el baile en sopojeo y rompimos récord de entrada, Rigo Tobar por primera vez en Monterrey, alternando a Tropical Caribe, que era en ese momento muy popular por el éxito que le maten pollo. Oye, y empezó el baile con los grupos locales, uno, dos, tres, cuatro, y lo seguimos nosotros. Y Rigo entró como a las 11, 12 de la noche, y estaba a la mitad del evento cuando se vino otro aguacerazo. Y invadió la expo de agua hasta media rodilla, y la gente bailando sobre el agua y Rigo tocando. Y traía la canción, un éxito, parece que esa de, ¿cómo se llama la canción? Ay, no me recuerdo. Pero fue un éxito de Rigo, y la gente se fue bien contenta, aún con la lluvia y torre mojada, y Rigo cumplió. Y fue el primer éxito de Rigo en Monterrey. Posteriormente, ya vino en más ocasiones, pero con otros representantes, pero siempre fue Rigo un éxito en Monterrey. Y a lo que tú me dices de que la convivencia, pues cuando terminábamos los eventos, pues nos saludábamos y nos identificamos por primera vez. Y ya nos vinimos a convivir, vino otras veces al Río Santa Catarina, vino otra vez a la Plaza Zaragoza, ahí le puse yo a mi equipo. Y convivió muchas veces al grado. Ay, me da vergüenza decirlo, que nos fuimos de parranda, amanecimos. ¿No le gustaba a usted? No me gustaba, era mi debilidad la parranda. Entonces, estuvimos Rigo con sus tres muchachos, y yo con otros tres, mi representante, mi compañero hermano, amanecimos de parranda. Nos fuimos de farra. Y posteriormente ya siguió la amistad, la amistad, la amistad. Y a varios años después, ya trabajando él muy fuerte en México, me habla un principio de semana. Compadre, Mingo, ¿cómo estás? No, pues bien, Rigo, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Le dije, fíjate que mala suerte, se me cayó la chamba, no tengo jale. Pues vente a México, voy a tocar en Juárez, en Aucarpa, en el estado de Juárez. Te voy a mandar los boletos, ándale, ok. En aquel tiempo existía el tren Regio Montano. No, pues nos fuimos en el Pullman, en el tren Regio Montano. Era de gala el tren Regio Montano. No, pues fuimos un hermano mío, mi compadre, el representante y yo. Y llegamos a México, nos atienden sus gentes, nos llevan al escenario del evento. Y dice, que mis compadres Regios se suban aquí al escenario, quiero quitarlos cerquitas. No, me lo estuvo de dique y de dique Rigo Tobar. Pues se acabó el baile en la madrugada y nos llevan su autobús a dejar a los compañeros y nos llevan a su casa y ¿qué crees? Que nos hace huevos rancheros del Rigo a Tropical Caribe en su casa. Rigo era el cocinero. Era el cocinero, a él le gustaba mucho cocinar y él era izquierdo, era zurdo. Él todo lo hacía con la izquierda. Y nos atendió muy bien y tuvimos mucha convivencia, bastante con Rigo Tobar y con sus amigos, con todos sus compañeros del grupo, inclusive con sus hermanos también de Matamoros, todos, todos, todos. Pero sí hubo mucha convivencia personal entre Rigo y un servidor. Al grado de que no fuimos compadres oficialmente, pero nos decíamos compadres. Compadre Rigo, compadre amigo. Y así fue como convivimos Rigo Tobar y un servidor. ¿Cómo ves tú, papi? Eso lo he escuchado de otras fuentes. Usted me lo está confirmando que Rigo Tobar en la expo alternando Tropical Caribe bailes del recuerdo bien bonitos, espectaculares. Sí, fue un inicio de nosotros, mi representante y yo de promotores de bailes. Y en ese tiempo, después de que trajimos a Rigo por primera vez, pues trajimos a la Acapulco Tropical, trajimos a Eduardo Núñez de Morelia, el compositor de los animalitos. Trajimos después de Guanajuato a Sepultureros y después trajimos de Estados Unidos a Renacimiento 74, Superestrella, el Sundin Tropical, el Tamitex y todos los llevamos a la expo y con bastante éxito y nos pasó lo mismo que la marca disquera. No la pudimos atender la marca, le dimos las cintas a Disco Demi. No pudimos seguir de promotores y le dejamos la plaza a otros promotores que sí eran promotores más fuertes que nosotros, porque nosotros éramos música alternativa con promotores, o atendíamos una cosa u otra y nos fuimos por la música al grado de que tengo yo esa satisfacción, que fueron 20 discos con muchos éxitos en todas partes, tuvimos muchas fiestas sociales que la gente nos apoyaba. Este, hay una canción de que yo compuse, tú Pepe, que se llama Mi Estrella. La grabamos y recientemente llega una señora a contratarme a la oficina. Señor, el tropical que dice, oye, queremos un contrato para mi quinceañera, así como no, señora. Tal fecha, tales horas y ya nos acomodamos en todo. Oiga, Domingo, quiero pedirle un favor, sí, dígame. Mire, hay una canción que acaban de grabar que se llama Mi Estrella. Antes de que empiece cualquier música en la quinceañera, toque Mi Estrella para mi esposo y a mí. Oye, se la cantamos emocionados. La segunda anécdota de esta canción, estamos trabajando en Houston, Texas. Yo ya no andaba tocando, andaba tocando ya mi sobrino en el teclado. Entonces, yo andaba cantando nada más. Y después de la primera presentación, ya nos juntamos para la segunda actuación y llega un matrimonio. Oiga, hace rato tocaron una canción. ¿Cuál sería? Pues no sé, una que dice que estrella y que estrella. ¡Ah, Mi Estrella! Sí, no sé si la podrá tocar otra vez, la podrá complacer. Sí, cómo no. Es que, mire, ella es mi esposa y yo, y estábamos peleados. Y nos reconcilió Mi Estrella. Y no sé si la conozca la canción, ¿verdad? Pero la gente la va a escuchar después, Mi Estrella. Y son satisfacciones de mis inspiraciones que la gente las acepta y las quiere de esa manera. Maestro Mengorita, ya lo dijo usted. También le dio por la promocionada, por andar de promotor, pero tenía que engañarse por grupo o promoción. Y usted dijo, me voy con mi conjunto tropical caribe, pero usted también empezó a hacer promoción, a hacer baile, ¿verdad? Ya lo mencionó usted. Bueno, sí, y fíjate que el último baile que íbamos a hacer, que no se nos concedió, después de los seis y ocho grupos que trajimos como promotores, inclusive el contrato se nos destruyó porque no cumplimos los requisitos. Por esta razón, de que traíamos el concepto de contratación ya por firmado y todo, con los socios del ritmo. Entonces, no sabíamos nosotros cómo se manejan esas empresas. Entonces, el señor que nos hace el contrato dice, los socios del ritmo ya están para usted, las tres fechas. Yo lo traía a Monterrey, Laredo y Saltillo, pero dijo, cada mes tiene que aportar tanta cantidad para irle cumpliendo el contrato y como no lo cumplimos, se canceló. Pero son requisitos muy duros que los representantes de esas agrupaciones… No quieren perder. No quieren perder, no quieren perder. Y una semana antes de que el grupo llegue a Monterrey, tiene que estar liquidado el contrato. Y pues de esas condiciones no pudimos y fue la última vez que nos retiramos de ser promotores, ¿verdad? Pero así son las anécdotas. Hasta ahí llegó como promotor. Hasta ahí llegamos como promotor y mi representante y yo. No pudimos con ese contrato. Maestro Mingo, usted, hemos dicho que son 20 discos, pero hay que también agregar que ha habido más grabaciones, pero ya cuando usted ya salió, ¿verdad? Porque el conjunto, porque el Caribe está vigente, sigue tocando todavía y ya ha hecho más grabaciones. Eso hay que también, no van a pensar que el grupo ya no está, pero todavía sigue tocando. El grupo yo lo registro en el 1971 ante el Sindicato de Músicos de Monterrey y ahí está el registro. Y de ahí para acá se cuentan las fechas. En el 2021 festejó 50 años de existencia musical del Tropical Caribe. Y ya en el 22 fueron 51. Ahora en el 53 van a ser 53 años. Pero yo grabé nada más hasta 20 discos. Ya lo que tú me preguntas, posteriormente ya los muchachos, sin estar yo, ya grabaron dos discos que no ha pasado nada. No se promovieron porque no estaban en marcas que digamos de promoción, de apoyar, en cuestión de apoyo. Pero grabaron dos discos que pues sinceramente no pasó nada y no ha pasado nada porque un grupo, les voy a dar un consejo a los músicos, un grupo que grabe un disco necesita que apoyarse con la marca para que la marca tenga interés en apoyarlos porque si por su propia cuenta no la van a hacer. Y eso fue lo que pasó con los dos discos extras después de mí que he grabado del Tropical Caribe que pues no, no, no se escucharon, no pasó nada y no hay un éxito de esos dos discos, ¿verdad? Y de nosotros pues hay un éxito que es de Demetrio que se llama Bailar la Cumbia. Ese tema hasta en una película estuvo, ¿verdad? La película se llama Los Peceros y es con la que inicia la película, a bailar la cumbia, ¿verdad? Y pues se nos ve bien y la gente pues le gustó y sí nos vio con buenos ojos. O sea, Tropical Caribe tuvo participación en el cine. En el cine nacional. Los artistas eran Tito Junco, Rosenda Bernal, Mariscal, el Flaco Guzmán, ¿cómo se llama este otro muchacho? Ah, pues Don Romulo Lozano y su equipo, Cascarita y todos ellos. Pero fue una experiencia muy bonita trabajar en el cine nacional con todos los artistas, con el éxito a bailar la cumbia. Maestro Bingo, usted menciona que no pasa nada con una grabación porque falta apoyo de una marca, compañía. Pero usted también lo experimentó, lo llegó a sufrir porque casi, casi estuvo a punto del conjunto de retirarse cuando ya estaban de cadencia, de cadencia y que sale el sexo fuerte. Y otro segundo aire exitazo. Bueno, mira, eso tiene razón, mira. Cuando que le maten pollo en discos de LV fue un furor. Y no nomás ese disco, los siete que grabamos ahí estuvieron muy fuertes. En ese trayecto de grabación con DLV, nos buscaron las marcas disqueras de México, nos querían firmar. Era así a Víctor, Piles, Melody, Capitol y todas esas marcas disqueras. Pero no podíamos irnos porque teníamos contrato con DLV. Cuando se termina DLV, nos dice el señor que se llamaba Don Basilio Villarreal. Muchachos, hasta aquí llegamos, aquí está su carta de retiro. Acomódense donde ustedes quieran. Pero, ¿qué sucede? De que ya era demasiado tarde porque las marcas disqueras, pues ya pasó el éxito, ya no me interesa, no quiero el grupo. Pero sí se interesó a Víctor y ahí hicimos otros siete discos, pero no nos apoyó como tú piensas, como dices, tienes razón. Entonces, por más que hicimos esfuerzos de que nos apoyara un éxito, pues salieron nomás dos, tres. Y luego hacía malandescas, ¿no? Y sí, entonces, pues no tenía interés un promotor capitalino a un grupo del norte porque no estás allá, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos allá, pues a lo mejor nos hubiera apoyado más, estuvieron nosotros exigiéndole más. Pero sí hicimos mucho, muy buenas grabaciones, mucho, muy buenas grabaciones. Entre ellas, la primera que grabamos se llama Noemi. Cada vez que estoy pensando yo pienso en ti. RCA. RCA Víctor. Y de ahí para allá fueron siete discos y grabamos muchas canciones, pero no hubo el apoyo de difusión. Nos dieron muchas presentaciones de promoción en México, las delegaciones, en Guadalajara, en Puebla, pero puras promociones. No fue apoyar al disco en la radio para que siguiera su éxito, ¿verdad? Pero sí, las marcas disqueras a veces pierden el interés. Entonces, cuando ya pasamos por varias marcas de discos, este MSM era una marca nueva, principiante, que tenía ganas de un éxito. Y ahí es donde nos agarra. Oye, pues trate a Tropical Caribe y que le damos con el sexo fuerte. Y pues nos volvimos a revivir, como tú dices, ¿verdad? Pero sí, siempre nos mantuvimos al nivel del margen de la radio, de la televisión, de los periódicos, revistas musicales y de la gente. La gente nunca nos dejó caer. Nos caímos en promoción radial, pero la gente nunca, 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 porque donde quiera que íbamos, éxito. Todas las partes de México y Estados Unidos, éxitas. Maestro Mingo, ahorita ya lo mencionó, pero vamos a hablar acerca más sobre el tema. Su faceta como compositor. Usted es vocalista, tecladista, promotor y luego también compositor. Hay un tema que usted lo mencionó, ya hay como 15 o 20 versiones de otros grupos que la han grabado con banda, con norteño, grupero, de muchos estilos, géneros. Doña Juana, exitazo, composición de usted. Y por ahí se lo quieren atribuir a otros, a otro compositor. No, no mencionan el nombre del maestro Domingo, no le dan el crédito que debe de dársele en la interpretación, en cada versión. Pero aquí tenemos, amigos, al original compositor del tema, Doña Juana, la que vive ahí en la esquina. ¿Cómo no es el tema ese, maestro? ¿Cómo se le ocurrió la idea? Bueno, es una cosa también media chusca, porque yo comienzo con la música y compuse mi primera canción, se llama Te fuiste de mí. Y luego compongo Ilusión sincera, la segunda. La tercera, El lechugón. La cuarta, Sólo te recuerdo. Y la quinta, Doña Juana. Resulta que a dos, tres cuadras vivía una señora que se llamaba Doña Juana, es verédico, Doña Juana Cifuentes. Y siempre bajaba, y siempre bajaba con una pata aliada, como que no sé qué problema traía en su pierna. Y ahí yo la vi y dije, Doña Juana, la que trae la pata de palo. Y ahí empecé, Doña Juana, la que vive ahí en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla cómo camina. Y se me prendió la idea. Pero lo que yo tengo de satisfacción, no sé, por qué la gente musical de otros grupos me la han grabado. ¿Qué tiene esa canción? Hay muchas versiones. Y también hay otras dos canciones, por ejemplo, una que se llama Si me quieres, ¿por qué te vas? Me la han grabado en Estados Unidos varios grupos. Si tú dices que me quieres, que me amas, ¿por qué te vas? Y me han grabado varias, ¿verdad? Y pues uno, como compositor, se siente satisfacción de que tus letras, tu pensamiento, lo que te imaginas, pues esté trascendiendo, ¿verdad? Entonces, todo eso para mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Tú, Bepe, ¿cómo ves? No, pues, Juan de la Cubana salió mucho después de Doña Juana, ¿verdad? Y también era Juana exitazo del desaparecido maestro Fito Libar recientemente. Pero también el título de ese tema era Una Juana, más que era cubana. Bueno, hay varias Juanas, por ejemplo, cuando empezamos el grupo que todavía no grabábamos, nosotros tocábamos, ¿cómo se llama? La Burra Tuerta, ¿cómo se llama la Burra qué? Sí, de Enicito Molina. Esa, también la grabábamos, ya es de Doña Juana también. Doña Juana, deja que te monte. Esa también, sí, ¿cómo no? Hay muchas Juanas, cómo no, ¿verdad? Juanita Bonita, del Super Express también. Digo, perdón, del Super Estrella, perdón, perdón, Super Estrella. Mingo, Maestro Mingo, ¿qué atributo o qué recuerdo, qué comentario le merece cada uno de sus hermanos? Pues mira, cada quien tiene lo de él porque unísonos, cada quien hizo su parte. Como te platiqué, Demetrio siendo un niño en los timbales desarrolló enormemente que todavía es una estrella como timbalero. Luis, el vocalista, pues tenía su sello muy ranchero, pero fue aprendiendo, fue aprendiendo y lo de él, aparte de su voz, voz firme, de trueno, brillante, su look, su look, el pelo. Que mucha gente ya nos identificaba Tropical Caribe, como el logotipo de Tropical Caribe era el chino, el chino Luis, ¿verdad? Y en voz femenina, pues Paula, porque no había otra vocalista tropical aquí en todo el norte, fue la sensación, ¿verdad? Y en la guitarra, Agustín, pues también sin estudiar, porque nadie estudiamos con algún maestro, todo fue, como dice, lírico o empírico. Fue desarrollando al grado de que su música en la guitarra es magistral dentro de Tropical Caribe. Y en muchas grabaciones del grupo de Tropical Caribe, lleva más guitarra que teclado, más guitarra y eso es un texto que se llama Magistral guitarrista de Tropical Caribe. Y cada uno de ellos, pues tiene su ego, ¿verdad? Eso que me preguntan, pues así fue como yo declaro que son los integrantes de Tropical Caribe, de la familia, ¿verdad? Ya la percusión, pues es secundaria, ¿verdad? Pero la melodía, la armonía y las voces y la imagen, pues ahí está, Tropical Caribe para siempre. Maestro, ¿usted reconoce que en la agrupación había un líder musical artísticamente o eran todos o quien decía esta nota sí, esta no? Bueno, modéstia aparte. Al principio, como yo fui el iniciador, yo traía la idea y la imagen y las ilusiones y ambiciones de todo. Y yo era el que manejaba los arreglos y musicales. Ya posteriormente, como te digo, fue desarrollando Agustín más y más y más, hasta que llegó el momento, el grado que yo le dije, ¿sabes qué? Tú encárgate de los arreglos musicales, ¿verdad? Porque yo ya me ocupé en otras cosas, representante, oficina y promotor y toda la cosa del grupo, en muchas cosas. Y él se dedicó más a los arreglos musicales, pero a la mitad de las grabaciones para adelante. Las primeras todas fueron mías, mis arreglos, mis decisiones musicales, inclusive en las voces también, porque había temas, por ejemplo, que en la voz mía no me quedaba un tema. A ver, tú Luis, pruébale. Y le quedaba Luis, ¿verdad? O tú, Agustín, pruébale. Y le quedaba así. Pero nunca una canción se graba, digo, se canta, nomás porque eres cantante, no, no. Tienes que darle a cada quien su tema, que le quede, que le quede en su voz y que se proyecte. Esa es la razón tú, Pepe. ¿Pero qué ritmo hacían las tumbas, tarolas, güiros, encerro? Bueno, esa es parte del estilo del Tropical Caribe, la percusión, ¿verdad? Este, yo te voy a comentar que cuando empecé el grupo, que yo fui el fundador, sin exagerarte, diariamente ensayábamos o ensayamos diariamente durante un año. Por eso se perfeccionó el sentido musical, la precisión, el timbre, porque fuimos un año sin parar los ensayos. Todos trabajábamos, teníamos nuestros trabajos en varios lugares, pero a la hora de que llegábamos al barrio, a ensayar, a ensayar, a ensayar. Y una canción la repetíamos diez veces, la misma canción, y otra vez, y me decían los compañeros, otra vez, ya aburre. Le dije, no, 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 es que hay que hacer las cosas precisas, que queden bien. Y hay muchos músicos amigos nuestros, aquí en México, que dicen, oye, pero cómo tocaba, cómo, qué precisión. Pero todo eso es como dice el refrán. ¿A quién hace el maestro? La práctica. Entonces, así fue como nosotros pudimos sobresalir, ensayando y ensayando y ensayando. Y fue la manera de que se quedó el sello del Tropical Caribe, el éxito, el estilo. Y cuatro cantantes. Cuatro cantantes que no tenía nadie, exactamente. Paulita, Lingo, Luis, Agustín. Y se conjugaban los duetos, ¿verdad? Pablo con Luis, Pablo con Demetrio, Pablo con Agustín, yo con Luis, yo con Agustín. Y todo sería bonito. Y ahí están los discos, ahí están los discos, no hay vuelta de hoja. Ahí están los discos, cómo se oyen las voces, principalmente las voces. Actualmente, que yo ando acá afuera de la música, dicen, oye, es que el Tropical Caribe ya no es el mismo, porque faltan muchas voces. Faltan muchas voces. Y ahorita, pues, nada más anda cantando una persona, que es la vocalista. Pero sí, tiene razón, las voces que se conjuntaban. Maestro, pues, hay muchas cosas que platicar, muchas anécdotas, pero, pues, ya nos fuimos muy extensos. Quizás vamos a dejar para otra plática, otro encuentro. ¿Algo que quiera agregar, algo que se haya olvidado, maestro? Pues, yo principalmente quiero darte las gracias por tu entrevista, por tus palabras, por tus elogios, por tu visita, tu sacrificio desde Acuña hasta Monterrey. Te agradezco mucho, principalmente. La segunda, a la gente que todavía no recuerda, porque ya son muchos años los que tiene el Tropical Caribe, ya la juventud, pues, ya no conoce mucho la música, pero la juventud capta nuestra música a través de sus familiares mayores, sus tíos, parientes, abuelitos y abuelitas, y como quiera, escuchan la música del Tropical. Y otra de las más, este, 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 cosas que te quiero decir que, pues, que no piensen que yo ya me morí, porque ya me ha matado mucha gente. Dicen que Domingo ya se murió. Hace poquito subiste tú un texto ahí en el Face. Dicen, eh, Domingo ya se murió, se murió Luis, se murió quién sabe quién. No, 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 no. Decían que yo estaba muerto, pero todo eso es mentira. Yo me la paso cantando, porque así he sido mi vida. Hola, eh, aquí estoy, vivito y coleando. ¿Cómo ves, Pepe? Bueno, pues, agradezco. Pues, vengan esos cinco, maestro. Ahí está, Pepe. Por la amistad, muchas gracias. Gracias. Y lo seguimos recordando, y la gente lo sigue recordando, a usted y la música del Conjunto Tropical Caribe. Comento que hace como mes y medio, hace dos meses, yo transmití un programa especial un sábado, y me sorprendió la respuesta, hay mucha gente que lo recuerda y que piden sus canciones, y que recuerdan a Luis, a Mingo, a Agustín, a Paulita, a Juan, a todos los Loera. Faltó a Luis, a Demetrio, a todos los Loera. Ahorita, actualmente, pues, están vigentes, repito, y los saludo a Huguito. Hugo. Tecladista. Octavio. Bajista. Este se llama Luis Fausto. Baterista. Baterista, José Santiago. En las tumbas, Eulogio. En la guitarra, Gavino. Y Demetrio y Paula. Así es. Así es. Amigos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención. Amigo Pepe, maestro Mingo Loera. Gracias a todos. Desde Juárez, Nuevo León. Y siguen apoyando la música tropical. Caribe. Alimenta el alma. Gracias.